¿Qué es la ley de 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 la sentencia del tribunal, y quedó registrado a las once cincuenta y cuatro con la firma de los cinco partidos. Como bien decía Tania, a las once cincuenta y ocho, el partido verde, presenta también una propuesta de candidatura común, donde tres partidos, los dos locales, y el verde local, hacen una propuesta. De acuerdo a la ley, lo dice muy claro la sentencia del tribunal, cualquier partido que no quiera ir coaligado o en candidatura común, puede postular candidatos, pero en forma individual, ya no pueden hacer coaliciones de ningún tipo. Y algo que tocó Tania, si para poder aspirar a la gobernatura, tenían que tener ciento veinte días de licencia, todos aquellos que ocupen cargo de elección, para poder participar, y es el caso de que nuestro amigo conocido, Fernando, pues pidió licencia para diputado. Fernando Castellanos, Fernando Castellanos, Calimayor, el exalcalde con licencia de de Tuxla. Así es, él está con una licencia de noventa días, porque él va en la lista plurinominales a diputado federal, pero independientemente, ayer cumplimos nosotros de acuerdo a la sentencia del tribunal, registrando al candidato Roberto Alvores Gleason, que nunca ha estado en duda su candidatura. Aquí en Chiapas, cada día crece más el trabajo de Roberto Alvores, y sin duda alguna, Pepe, y tú vas a ser testigo el día dos de julio, Roberto Alvores va a ser el próximo gobernador de Chiapas. Bueno, pero mientras tanto, hay una verdadera confusión, si a los que más o menos nos gusta este asunto de la política, no le entendemos, imagínate al votante a la hora de confrontarse con la urna, ¿por quién van a votar? Yo tengo la impresión, y permíteme el comentario, aunque no tengo la certeza, pero sí tengo la impresión, como dice el secretario general del PRD, allá en Chiapas, que aquí hay una operación tenebrosa, mafiosa, del gobernador Manuel Velasco. Mira, yo creo que si lo hubiera, desde un principio se hubiera dado un hasta aquí a la coalición, al intento de juntarnos y hacer un proyecto de cinco partidos, porque pues, para nada, nadie es extraño que aquí en Chiapas hay gobernador, pero también hay partidos, y hay presidentes de partidos. Yo quiero entender que hay algunos que quieren jugar al nuevo tiempo de la democracia, o que quieren llevar el escenario hasta unos días antes de la elección, a través de una publicidad que no cuesta, que es de los medios, y que, pues, nos pone en el escenario, porque si hubiesen querido romper la la alianza o la coalición, ya se hubiesen salido desde hace tiempo, Pepe. Ahora, el que debe estar rete contento, pues, es el candidato de Morena, Rutilio Escandón, porque finalmente, bueno, pues, él, él encuentra la vía libre ante esta batalla que se está dando entre el PRI y el Partido Verde, principalmente, no, no quiero descontar tampoco la importancia de los partidos regionales. Pero fíjate, Pepe, que es al revés, entre más, este, efervescencia hay de saber cómo va a quedar el proyecto de la coalición de las candidaturas comunes de los cinco partidos, los otros dos candidatos no aparecen ni en el escenario, o sea, es al revés, crece más la figura de del candidato Roberto Alvores, entre más se cuestiona el método o el proceso, o como muchos le dicen, le están, le están regateando al candidato. Yo no lo veo así, yo lo que estoy entendiendo es que se está haciendo uso de un escenario que no estaba en hace unos años, este, en método, pues, en la forma como se hace política. Hoy por hoy, Roberto Alvores está recorriendo el estado, hoy tuvo un evento con más de cuatro mil productores de café de las regiones de Jaltenango, y así ha recorrido todo el estado, mientras nosotros estamos afinando ya los últimos puntos de la candidatura común aquí ante el YPC, y como bien decías, hoy a las doce de la noche el YPC debe tener un dictamen, y no puede ser contrario a la sentencia del tribunal, no porque no le entendamos, Pepe, la ley es muy clara, y de acuerdo a como están hoy la sentencia, tiene veinticuatro horas el Instituto Total Electoral para dictaminar la procedencia del registro de los cinco partidos en la candidatura común con el candidato Roberto Alvores Liso. Bueno, pues esperaremos entonces a las cero horas esta resolución, pero información por supuesto no oficial, sino información procedente de fuentes enteradas ahí en Chiapas, nos dicen que, insisto, el gobernador del estado jugó con dos cachuchas para negociar con Morena por un lado, y para utilizar al partido verde como obstáculo para la candidatura del PRI, para que no llegara Roberto Alvores Gleason, con quien está confrontado, eso es, eso es, vamos, conocido, todo mundo lo menciona, y ahí es donde, por eso te preguntaba, si todo esto es plan con Maña, ¿no? Pero mira, Pepe, de veras, y te lo digo, no con afán de protagonismo ni especular, nosotros nunca hemos tenido un obstáculo en el caso directo del partido, a mí me tocó sacar la convocatoria el doce de enero, registrar al candidato el veintidós de enero, y llevarlo a un pleno de una convención de delegados el día dieciséis de febrero, donde queda él ya, este registrado como candidato único a la gubernatura del estado de Chiapas, y posteriormente se dan también los actos ante los consejos políticos estatales de cada partido, de los cuatro, tanto Nueva Alianza, como el Verde, como Nueva Chiapas y Chiapas Unido, y el PRI lógico, este, procesamos el registro del candidato, eh, en la coalición, lo cual, eh, impugnaron por obvio, por obvias razones, este, eh, Morena y PRD, eh, y fue lo que dio el fallo del tribunal a nivel federal, eh, elecciones, de que se hiciera candidatura común, pero le salvaguardó siempre los derechos del candidato Roberto Alvarez, únicamente se cambia la figura de coalición a candidatura común, que hoy es moderno eso, no es, no es, no estaba en escenarios de muchos años, y no hemos visto, yo en lo personal, siempre dicen que cuando alguien interviene, pues empiezan a crear situaciones de confrontaciones, y nosotros no hemos tenido, sí hemos tenido mucho trabajo a raíz de que dimes y diretes en en las especulaciones que hay de la coalición y hoy candidatura común, pero eso se va a quedar claro hoy en la noche. Esperemos, esperemos y estaremos en contacto, Julián, para que nos expliques algo muy complicado.